Hola, ¿qué tal? Soy Pino Betancourt y este es un nuevo episodio de Coaching. Coaching es un programa que hemos diseñado para abrir una ventana al mundo de las sesiones del coaching ejecutivo. Este programa es posible gracias a la ayuda de Nova Talent. Nova Talent es una empresa que selecciona al top 3% del mercado laboral y genera oportunidades para que se conozcan entre sí y para que conecten con nuevas oportunidades para su carrera profesional. Así que vamos a dar paso directamente a nuestros cuatro invitados de hoy que van a compartir con nosotros algún reto, alguna duda, algún punto en el que se atascan y en el que quizás les podamos dar un poco de luz o de claridad sobre cómo hacerlo mejor o cómo avanzar. Bienvenidos chicos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Pues vamos a empezar solamente con que os presentéis brevemente para que el público os ponga cara y nombre. Vamos a empezar con Guillermo. Pues yo me llamo Guillermo, soy de Barcelona, estoy estudiando International Business y nada, ahora estoy realizando las prácticas en Procter & Gamble en el Departamento de Finanzas. Muy bien, bienvenido Guillermo. Gabriel, cuéntanos. Hola, soy Gabriel, tengo 29 años, soy nacido en Venezuela y abogado de formación. Actualmente trabajo como director de gabinete del concejal de políticas sociales del Ayuntamiento de Madrid. Muy bien, bienvenido Gabriel. Begoña, cuéntanos. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Begoña, tengo 28 años, soy de Madrid. A día de hoy trabajo en Berlín. Soy ingeniera de telecomunicación y ahora estoy trabajando como Global Success Manager de un chatbot de ADECO Group. Muy bien. Y nos queda Alberto. Muy buenas, soy Alberto Coca, yo tengo 33, soy el mayor del grupo y soy profesor de matemáticas y estadística en la Universidad de Cambridge. Y como parte de ello, pues bueno, también tengo varias posiciones de un poco de dirección académica junto con posiciones editoriales y también hago un poco de advising o advisory para startups en temas de datos. Bueno, muy interesante, muy interesante Alberto, pero la mayor del grupo soy yo. Gracias por quitarme la presión, entonces. Bueno, ¿qué te parece si empiezas tú, Alberto? Contándonos qué es lo que te gustaría explorar mejor hoy. Bueno, tenía un par de temas quizás, pero va a ser un poco claro por dónde va el tema. Y es que básicamente estoy pensando un poco en complementar esa parte más académica con la parte más práctica que estaba hablando al final de advisory de startups. Y ahí sí me encuentro un poco un par de problemas que ya si quieres te dejo a ti elegir. Y uno sería un poco cómo encontrarse a uno mismo a la hora de luego tomar una decisión de qué industrias entrar, por ejemplo. O sea, a mí me gusta mucho el tema médico, pero también es verdad que ahora hay temas de eventos que van obviamente a dar un boom en el siguiente año. Pues es un poco cómo encontrarse a uno mismo para luego tomar unas decisiones un poco más de la carrera profesional. Y a la vez, y aunque esto suene sorprendente, voy a compartir así una parte un poco más personal. Y es este, los académicos tenemos normalmente lo que se llama el síndrome del impostor. Y es que uno básicamente se siente que no es, o sea, que es un poco un impostor básicamente. ¿Qué ocurre? Que claro, uno diría con el perfil que yo tengo, después de hasta un doctorado también en Cambridge, pues qué impostor vas a ser, ¿no? Pero aún así no importa porque yo entro ahora mismo en un campo que es más de las startups, donde yo no tengo experiencia, donde además se me piden cosas muy prácticas, que yo mi trabajo es demostrar teoremas matemáticos. Y entonces sí existe al final esa inseguridad, llamémosle o como quiera, ¿no? Porque a veces sí hay verdaderas razones y a veces no, ¿verdad? Entonces te dejo un poco elegir. Bueno, muy interesante. Yo te diría que las dos cosas que nos estás contando están conectadas, ¿vale? Porque esto es el síndrome del impostor que está mucho más extendido de lo que podríamos pensar y que además le puede pasar a cualquiera. En cualquiera, en cualquier momento, de repente puede sentir esta sensación de a ver si yo no valgo realmente para lo que estoy haciendo, a ver si me estoy metiendo en algo que me viene grande. O sea, que el síndrome del impostor no es nada particular, es algo que le pasa a mucha gente y que nos puede pasar a todos en cualquier momento, ¿no? Pues yo me quedo con dos cosas que estás diciendo. Una es cómo conectar más conmigo, ser más yo, y otra es el síndrome del impostor. Y forma parte de lo mismo. Porque la sensación del síndrome del impostor es una sensación de no estoy realmente aquí, de falta algo, de hay algo que no acaba de conectar, ¿vale? Entonces, mi pregunta para ti, porque al final en coaching tenemos algunas ideas, podemos clarificar, pero sobre todo lo que hacemos es hacer preguntas, ¿vale? Mi pregunta para ti sería, ¿por qué tienes dudas en elegir la industria en la que te vas a meter como emprendedor? Quizás porque sí lo veo como un posible movimiento más a largo plazo. Y por tanto, que me determine un poquito el camino. Pero yo ahí lo que te aconsejaría, ¿vale? Es que no intentes acertar. Porque es imposible saber, ¿sabes? Siempre se dice que la estrategia se ve mejor hacia atrás. Entonces, dentro de 20 años sabremos lo que ha pasado con la industria de la salud, por ejemplo. Pero ahora mismo realmente no sabemos lo que va a pasar. Y además intentar hacer una inversión personal tan taxativa como es emprender un negocio, que es como tener un bebé, o sea, es que te consume, ¿vale? Te consume las horas, no duermes, arriesgas tu patrimonio, arriesgas tu casa. Y encima muchas veces lo tienes que hacer en paralelo del trabajo que te paga las facturas y que te permite vivir, ¿no? Entonces, yo te diría que empieces a practicar lo de conectar contigo eligiendo hacer las cosas que te hacen disfrutar. Entonces, no pienses en qué industria es la que va a ir mejor, porque no lo vas a saber. Porque además, en una industria hay un montón de gente que triunfa y un montón de gente que fracasa. Entonces, depende de lo que hagas en cada industria. Una industria que se está muriendo puede ser un nido de oro para determinados modelos de negocio, ¿no? Entonces, yo te diría que como el tema es el síndrome del impostor y el tema es no acabo de conectar conmigo, y el tema es quiero hacer algo pero no tengo muy claro qué es lo que debo hacer para que me salga bien, olvídate del que me salga bien y vete directamente a hacer cosas y probar cosas que te hacen sentirte bien contigo. Que puedes, ¿sabes? Y además puedes llevar un diario, ¿no? Y entonces, al final de la semana o al final del día, apuntar cuáles son las cosas que he hecho esta semana donde realmente no le he pasado bien. Y entonces sigue ese rastro. Porque luego va a estar el otro rastro de esto da dinero, no da dinero, esto funciona, esto no funciona. Pero eso es como una segunda derivada. Lo más importante es que encuentres cosas y hagas cosas que te ayuden a sentirte conectado. Y entonces el síndrome del impostor se va a diluir. Porque mientras tú te sientas conectado con lo que estás haciendo, disfrutes, te lo pases bien, estés hablando con gente y todo eso esté como fluyendo, ya la sensación de estar ausente o de no estar o de estar donde no debes estar se va a ir diluiendo sola. ¿Eso te suena agradable? Sí, sí, muchas gracias. Muy bien, pues one down, three to go, como diríamos en inglés, ¿no? Ya sabes que yo soy medio irlandesa y los anglicismos se me cuelan en todo. ¿Qué tal si seguimos con Begoña? Cuéntanos, Begoña, ¿qué te gusta enseñar hoy? Genial, pues tengo un par de temas también viendo un poco tu background y ahí he metido también un anglicismo. Por un lado es el tema de orientación laboral. Personalmente soy una persona que me gustan muchos campos distintos, he estado en telecomunicaciones, pero luego me especializaba en bioingeniería, luego estuve en un programa y también conocí a Guillermo de CEO por un mes, marketing, ahora estoy en equipo de producto. Entonces, hay veces que para mí el reto está en cómo definir una trayectoria profesional, cómo planificarla, esos objetivos a lo mejor no tanto a corto plazo, que los puedo tener más claros, sino un poco más a medio, incluso a largo. Me resulta bastante difícil por la variedad de campos que hay, porque me gustan muchos y la diversidad de opciones. Entonces, ese es un tema y luego, si tengo tiempo, te puedes lanzarlo o no. Pero, ¿esto se trata de elegir lo que viene o de dar sentido a lo que ya has hecho? A lo que he hecho para mí tiene mucho sentido, porque en cada momento he tomado la decisión conforme a lo que iba sintiendo. Pues este proyecto me apasiona, pues me da igual lo que se supone que debería hacer, me he lanzado a ello. Pero, ¿de cara a cuáles son los siguientes pasos es donde a lo mejor no lo tengo tan claro? ¿Y tienes opciones en todas que elegir? No es que esté buscando empleo concretamente, sino que sí que es cierto que, bueno, pues dentro, por ejemplo, de mi empresa hay distintas opciones, están creando distintos productos y demás. Entonces, bueno, sí es cierto que el mercado laboral es muy amplio, sí que podría tener distintas opciones, pero es un poco más hacia dónde quiero yo más que solo las opciones que estén ahí, sino de qué me gustaría buscar. Y eso es donde hay veces que cuesta un poco definirlo o bajarlo en papel, por si tienes algún consejo. Vale, bueno, yo ahí te diría dos cosas. Uno es que tú estás haciendo un planteamiento que es más teórico que inmediato, ¿vale? Entonces, a mí me gustan más los planteamientos inmediatos en general, porque es donde yo trabajo mejor. Pero para un planteamiento teórico puedes hacer una cosa, que es un ejercicio que proponen muchos headhunters. Es que escribas, que hagas un papelito donde pongas dónde te gustaría verte dentro de cinco años o dentro de diez años. Y visualizar eso lo mejor posible. Las visualizaciones son una herramienta que se utiliza muchísimo en todo el mundo de la meditación, el mindfulness, la motivación y el coaching, ¿vale? Y consiste en pintar el decorado, o sea, en detallarlo lo máximo posible. Pues yo dentro de cinco o dentro de diez años, si quieres, me veo, ponte un cargo. Ponte el tipo de empresa o de entidad en la que quieres estar trabajando. Ponte cómo es tu vida personal, qué pinta tiene. Pues me pasa que tengo tres hijos. O no he tenido hijos y he montado una ONG en África. O vivo como un nómada moderno en casas prefabricadas, ecológicas, que me cambio cada seis meses de país. Píntalo, dibújalo, porque ahí entonces tienes como una idea de hacia dónde quieres ir. Porque de nuevo, esto es un ejercicio teórico, es un planteamiento estratégico sobre qué quiero hacer con mi vida y quién quiero ser. Y ese planteamiento, esa visión más clara de a dónde vas, te puede ayudar a elegir y discriminar entre las cosas inmediatas que se te pongan delante. Porque lo que estás haciendo muy bien es que eliges lo que te apasiona, lo que no está tan claro es por qué y cómo encaja dentro de esa estrategia general. Y luego ten en cuenta que este ejercicio, que está muy bien hacerlo, a veces, muchas veces no se cumple. Es decir, uno te pone y Dios dispone, como dice el dicho. Es decir, que tú te pones el objetivo de dónde quieres estar entre 5 o 10 años y luego pasan muchas cosas que te arrastran hacia otros entornos. Pero por lo menos tú lo estás haciendo. Y hay perfiles, yo me identifico con ese tipo de perfiles, que están llamados a ser generalistas. Y los perfiles generalistas aportan muchas cosas también a los modelos de negocio porque tienen una manera de ver las cosas muy global y muy integral. A veces los perfiles generalistas son grandes y comprendidos en el mercado profesional porque muchas empresas prefieren seleccionar a alguien que ya está haciendo un puesto muy específico y les da miedo arriesgar con alguien que no lo ha hecho, pero ha hecho 5 cosas distintas y pero parecidas y lo va a coger en 6 meses. Pero sí que encontrarás, como dicen, cada roto acaba encontrando su descosido. O sea, irás encontrando oportunidades, empresas o incluso decidirás lanzar una empresa tuya donde tu perfil generalista y esta facilidad que tienes para entrar en cosas de las que no sabes nada sea un plus en lugar de ser algo que te reste. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Tiene mucha sentido además. Bueno, pues muchas gracias Begoña. Vamos a ver, nos quedan Gabriel y Guillermo. ¿Quién quiere empezar de Gabriel o de Guillermo? A mí me gustaría porque conecta muy bien con lo de Begoña, entonces yo creo que puede estar bien para seguir esa línea. Si no le importa Gabriel, fantástico. Pues justamente yo sería como desde el otro punto de vista de Begoña, es decir, yo ya he hecho ese trabajo de visualizar mi futuro y todo, aunque sea muy joven, pero precisamente a mí me pasa lo opuesto, que yo acabo de empezar en una empresa muy grande como es Procter & Gamble y precisamente donde yo me veo en un futuro donde quiero aspirar es a una posición de liderazgo en una empresa tan grande como es Procter y habiendo tratado de hablar con gente que tiene cargos ya bastante senior en la empresa y todo, me preocupa un poco cómo desarrollarme o cómo enfocar mi perspectiva con toda esta gente porque al final yo creo que las conexiones son súper importantes en las empresas para poder crecer sin quizá parecer como sin tener como una actitud que igual puede interpretarse como altiva o demasiado ambiciosa por ser tan joven y tener aspiraciones tan altas. Entonces eso es un poco lo que me gustaría ver, quizá cómo enfocar esas conversaciones o ese trayecto de crecimiento en la empresa para acabar en una posición así. Vale, muy bien. Esto también es muy interesante. A ver, no hay nada malo con tener ambición. La ambición es maravillosa porque la ambición te moviliza, te moviliza a hacer cosas, a arriesgar, a empujar, a ir para adelante. ¿Vale? Ahí hay dos temas diferentes. Uno es cómo se percibe la ambición en la empresa en la que tú trabajas, que hay empresas en las que se percibe muy mal y entonces lo único que hace la gente es esconderlo, es disimularlo y taparlo. ¿Vale? O hay empresas donde se percibe muy bien y yo entiendo que Procter & Gamble es una empresa donde la ambición les gusta mucho y donde apuestan mucho por la gente con talento y que quiere ascender. ¿Vale? Entonces la ambición no tiene nada de malo. Otra cosa que es muy importante lo que estás diciendo es todo lo que es hacer la estrategia de networking para progresar. Yo tengo muchos clientes a los que les ayudo a poner en marcha esa estrategia porque hay personas que hacen lo opuesto a lo que estás haciendo tú. Es que creen que trabajando, 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 trabajando van a llegar las promociones y luego se pegan disgustos de darse cuenta de que no llegaron, que le llegaron a otro o que incluso a otro se colgó la medalla de lo que estaba haciendo yo porque yo no hice el trabajo del networking. ¿Vale? Entonces yo creo que en tu caso la cuestión que tienes que mirar es el equilibrio entre cuánto networking y cuánto delivery. Y delivery es trabajo. ¿Vale? Entonces hay veces que estamos tan preocupados con progresar que estamos todo el rato mirando al futuro y perdemos atención o perdemos interés a las cosas que hay que hacer ahora. Y es muy importante, digamos que hacer el networking es vender y trabajar y sacar adelante las cosas que me piden ahora mismo, aunque sean aburridas, es fulfillment, es entregar lo que estoy vendiendo. Entonces si yo vendo manzanas y no fabrico las manzanas, voy a tener un problema de superficialidad. Y ahí es donde te encuentras con casos de gente que está todo el rato que está todo el día haciendo el networking pero que luego no tiene sustancia. Entonces el problema con estas personas es que venden tanto que luego el que compra se siente decepcionado porque el delivery o el fulfillment o la sustancia que ha vendido no está ahí. ¿Vale? Entonces yo te diría que empieces a medir el porcentaje de tiempo que dedicas cada semana a conversaciones y labores de networking y de promoverte y enterarte qué es lo que hay afuera y enterarte cómo es la política de la empresa, qué perfiles buscan, quién te puede ayudar, a quién puedes ayudar tú. Porque la parte más importante del networking es qué puedes hacer tú por los demás, porque así es como vas sembrando confianza y qué porcentaje estás dedicando a hacer las tareas, las divertidas y las tediosas. ¿Vale? Y entonces ponte un objetivo de cuál sería el equilibrio ideal que buscas. 20-80, 30-70, 50-50 me extrañaría. Los únicos casos en los que conviene dedicar muchísimo tiempo a hacer networking y menos tiempo a trabajar son casos en los que ya tienes un puesto de mucho nivel y necesitas enterarte muy rápidamente de todo el contexto político para poder enfocar bien tu trabajo. Entonces, si eres un socio en una gran empresa de consultoría, si entras a ser el director del General Council de una empresa muy grande, el error que cometen es ponerse a trabajar, trabajar, trabajar. No, 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 no. Ponte a hacer conversaciones de pasillo para que la gente sepa quién eres, qué aportas, cómo encajas y para entender cómo proponer tú las cosas, los proyectos que quieres enfocar. ¿Vale? ¿Esto cómo te cae? ¿Te ayuda, no te ayuda? ¿Te ampliará? Sí, sí. ¿Vale? Entonces, ponte el objetivo de ese porcentaje y quizás en distintos momentos de tu carrera el porcentaje va a cambiar. Entonces, piensa estratégicamente qué porcentaje tiene sentido y contrástalo con las personas con las que estás hablando y también luego mira a ver qué es lo que pasa, porque a veces a lo mejor te propones un porcentaje 30-70 que es imposible cumplir porque el trabajo te atropella. Pues tienes que bajar el nivel de ambición durante un tiempo, ¿no? Y vas jugando de cada tres meses, revisitas ese porcentaje de networking frente a trabajo, 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 para ver lo que merece la pena según va evolucionando tu carrera y va evolucionando la empresa. Muy bien. Pues muchas gracias, Guillermo. Vamos con Gabriel. Fenomenal. Bueno, pues yo básicamente tengo ahora mismo una cuestión a la cual le he venido dando muchas vueltas y es que digamos que en buena parte de mi carrera profesional me he desarrollado en el sector público y ahora mismo estoy en un proceso de iniciar un proyecto. Ya estamos en ello con unos compañeros, que es básicamente un emprendimiento y para mí hay una cuestión muy importante en esto y es que, claro, esta es mi primera experiencia en ese sentido. Yo siempre me he considerado una persona como muy líquida a adaptarme a los nuevos contextos. De hecho, me sentía identificado cuando desarrollabas el perfil generalista porque escuchándolo sí que me resonaba y sí que me veo allí. Pero digamos que hay una cuestión que creo que es importante trabajar que es precisamente la gestión del cambio, de cómo hacer estos cambios de entorno de la forma más adecuada posible porque también otra cosa que me suena mucho es, porque bueno, lo he leído en muchas partes, relacionado con el mercado laboral, es la necesidad de reinventarse de forma permanente. Yo además soy abogado de formación y bueno, yo creo que haber estudiado Derecho me da muchas habilidades en distintos aspectos, pero es cierto que también creo que... Vale, 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 te voy a parar, te voy a parar. Vale, lo dejo hasta allí. No, te voy a parar para que hagamos una cosa. Quiero que respires tres veces grande y suave. Todos los que nos están viendo que también respiremos grande y suave. Respirar grande y suave es una cosa de perogrullo, es como muy tonta, pero es una cosa que yo recomiendo a todos los directivos en cualquier momento porque relaja el cuerpo y cuando el cuerpo relaja, la mente se despeja y se enfoca porque nos estás contando mucha información y no estamos enfocando y si no enfocamos yo no te puedo ayudar. Además, te voy a dar un feedback que es una herramienta típica de los coaches también porque yo a ti te he visto en otras sesiones. Y entonces, este tipo de contexto que estamos delante de la televisión, entonces no sabemos cuánta gente nos va a ver, es un tipo de contexto que nos tensa a todos. A todos nos pone más nerviosos porque hay mucho más riesgo. No es lo mismo hablar en un Zoom con un amigo o hablar en un Zoom con un equipo que ponerse delante de la televisión a contar retos y cosas de nuestra vida. Entonces, aquí los que viven este programa son los más valientes. O sea, aparte de ser el top 3% del mercado, son los más valientes porque uno de los motivos por los que hemos querido hacer este programa es para normalizar este tipo de conversaciones. Que no hay suficientes conversaciones sobre todas las cosas que no salen bien o que no sabemos o que tenemos dudas todos los directivos y los empresarios de éxito. ¿Vale? Entonces, has estado respirando mientras yo hablaba, Gabriel. Yo te voy a pedir que definas en una frase qué es lo que te voy a ayudar a hacer. en cómo afrontar estos cambios laborales tan bruscos entre un sector y otro. Vale, muy bien. Pues yo te diría que la primera pauta que te podría recomendar es que te relajes. Que no es tan complicado. Es que... Esto es una cosa que hacemos todos. Es decir, de repente voy a dar un paso que no he dado nunca. No voy a salir de mi tiesto. O quien dice, voy a salir del camino que ya conozco y que sería más fácil seguir porque quiero buscar otra cosa en mi vida. Y entonces, cuando hago eso, me sube el miedo. A mí y a todos. De repente, yo que estaba tan seguro en este camino, aquí me pongo nervioso. ¿Vale? Entonces, yo, Gabriel, cuando te conozco, sé que tú comunicas súper bien y que miras muy bien a cámara y qué tal, y ahora, según nos lo estabas contando, estabas mirando como a todos los lados. Entonces, claramente, esto es un tema que ahora te tiene un poco revolucionado, lo cual es normal. Entonces, lo primero que hay que hacer es darse tiempo para aclimatarse. Y eso puede ser un día, pueden ser dos o tres semanas, puede ser... Déjalo estar. O sea, no lo empujes, no lo fuerces, porque aquí, como sabéis, yo siempre hablo del inconsciente. Entonces, mi inconsciente está asustado con este nuevo camino porque no sé nada de este camino. A lo mejor luego resulta que todo lo que sé me va a ayudar perfectamente y no necesito nada más para hacer el camino del emprendimiento. ¿Vale? Que toda mi trayectoria previa en funciones públicas me va a ayudar perfectamente, que es la realidad. ¿Vale? Todo lo que necesitas saber, más o menos ya lo sabes. O sea, que no es para tanto. ¿Vale? Pero mi inconsciente es como un animal. Entonces, un animal, cuando llega a una selva que no conoce, primero se tensa y luego lo que hace es ir muy despacito. Ir despacito es sabio porque si hay peligros los voy a ver venir y voy a poder reaccionar y me puedo echar atrás si me hace falta. E ir despacito también es bueno porque me ayuda a relajarme. Y cuando me relajo, dejo de preocuparme de lo que empieza, puede salir mal y empiezo a ver todas las oportunidades que hay ahí. Entonces, empiezo a tomármelo como un juego de exploración. Porque, bueno, si uno tiene muy claro hacia dónde, qué negocio quiere montar, cómo uno quiere hacer, pues entonces ya coge velocidad. ¿Vale? Pero cuando hay muchas alternativas, cuando hay, pues, a lo mejor con estos, a lo mejor me meto en este tema, a lo mejor me han ofrecido a asociarme con tal. Entonces, tampoco sé lo que quiero. Entonces, despacio y tranquilo. Es lo primero que yo te diría. Porque, o sea, van a aparecer las oportunidades, es como, imagínate que estás andando por la selva de la película de Avatar, que a mí me encanta. ¿Vale? Entonces, llegaba el de la Tierra, se metía en el Avatar azul y empezaba a dar tortas por todos lados, ¿no? Y entonces llega la chica y le dice, qué bruto eres. Lo está rompiendo todo. Y además, estos perros tienen que morir porque tú has montado un cisco completamente innecesario. Entonces, le están diciendo, eres un humano, eres como un estudiante de MBA, como un graduado de MBA que se lo quiere comer todo mañana. ¿Vale? Eso es un peligro público. No. Piensa más como pensaban los navis, como piensa cualquier indígena cuando entra en una selva o como está pensando tu inconsciente, ¿vale? Tu cerebro límbico y tu sistema nervioso autónomo que está diciendo, esto es un terreno que yo no conozco. ¿Cómo entro aquí de la manera más ecológica posible? Más económica, que significa que a mí no me pase nada y que no le pase nada a los otros tampoco. Y entonces, abres los ojos y escuchas, abres las orejas y escuchas y ves todo lo que hay. Y cuando veas algo que te gusta, algo que te pone, como decimos, porque te enciende, porque te ves con ganas y te apasiona, eso lo sigues. A lo mejor te va a apasionar algo que claramente es una oportunidad de rentabilidad y de negocio buenísima, pues genial, te vas a por ello. Y a lo mejor se te va a encender algo que no da ni un duro, que no sabes cómo vas a vivir de eso, pero que cuando lo estás haciendo te lo pasas tan bien que de alguna manera vas a encontrar el dinero para hacerlo. ¿Qué te parece eso, Gabriela? ¿Qué te suena? Perfecto, me suena bien y podemos empezar por ahí. Y bueno, ¿y te sientes mejor o peor? ¿ahora que cuando empezaste a hablar? Me siento mejor. ¿Por qué? Porque te has relajado. Te has relajado. No te has cambiado nada. Pero es que relajarse, que es respirar un poco, ya volvemos a aterrizar, ¿no? A lo que dicen en inglés grounding o estar grounded con los pies en la tierra y ya mi mente ya no está inventando cosas malas que puedan ocurrir, ya está como ah, vale, pues solo tengo que esperar a que surja el tema. Como nos sobran unos minutitos, os voy a proponer que hagamos un pequeño ejercicio de visualización, ¿vale? Es una herramienta que puede ayudar a cualquiera en cualquier momento. Entonces, yo os voy a guiar, solamente tenéis que cerrar los ojos o mirar hacia abajo si no os gusta cerrar los ojos, ¿vale? Y los espectadores que nos estén viendo pueden hacer lo mismo, ¿ok? Cerrar los ojos o mirar hacia abajo, sentarse bien en la silla y yo os voy a ir guiando durante unos minutos. Entonces, empezamos haciendo caso a nuestra respiración. vamos a observar cómo es esa respiración sin cambiar nada en ella. Vamos a fijar solamente cómo de rápido y cómo de lento entra el aire y sale. Observamos la cadencia, si es rápida, si es lenta, si tiene un ritmo regular o si tiene un ritmo más bailón que cambia de ritmo. Observamos cuántas partes de la caja torácica y del cuerpo se mueven al respirar. Si se mueven los hombros y la espalda, si se mueve el abdomen, sin cambiar nada, solamente observar por dónde circula, cuántas partes de mí reaccionan y se mueven con esa respiración y cuántas partes de mí nos enteran de lo que está pasando. Observemos también la temperatura del aire, si entra más caliente, más fresco y cómo sale. Y notemos por último dónde se atasca el aire al entrar y salir. ¿En qué partes de esa onda de respiración noto una fricción o noto una dificultad o noto que algo se atasca un poco hasta que consigue pasar el aire? Y ahora que he visto cómo respiro normalmente, ahora sí que voy a empezar a cambiar esa respiración y hacerla más grande y más suave. Más grande mueve más partes del cuerpo, mueve los hombros, mueve la espalda, mueve el pecho, mueve el vientre y más suave, no como los deportistas que es como una respiración controlada y coreografiada, sino más como un suspiro, más notando que cada vez que expiro, que he hecho aire, también sale tensión y salen preocupaciones. Y ahora que estoy en este estado un poquito más relajado, voy a imaginarme a mí mismo dentro de 20 años ¿cómo soy yo dentro de 20 años? Imagino cómo yo voy en pelo, ¿cómo voy vestido? Más o menos, ¿cómo me veo vestido? ¿en qué sala estoy? ¿en qué tipo de despacho o de casa o estoy en la naturaleza? Miro a mi alrededor y observo la escena en la que me veo a mí mismo dentro de 20 años, que seré mucho más mayor que ahora y me fijo en qué es lo que estoy haciendo con mi vida, ¿en qué estoy trabajando? ¿qué tengo delante? Imaginaros toda la escena con el máximo detalle posible, imaginaros si es una reunión o si es un ordenador o si es una máquina o si es un caballo porque me he convertido en domador de caballos. Id construyendo esa imagen como si fuese Second Life. Preguntaros qué cargo tenéis en ese momento. ¿Cómo os definís a vosotros mismos en esa escena? ¿Qué es lo que más os gusta de esa escena? ¿Qué es lo que os hace sentiros bien? ¿Cuál es el logro o el éxito en ese momento que más satisfacción y más orgullo os genera? Y ahora preguntaros ¿qué tiene que pasar ahora en mi vida? para acercarme a esa escena para dar un pasito hacia adelante incluso un pasito hacia un lado no importa dar unas cuantas veces y con esa respuesta puedo volver muevo un poco los hombros muevo los tobillos el cuello me desperezo un poco como si estuviese volviendo a despertarme y con eso os lleváis un ejercicio y algunas ideas que vienen del cerebro límbico que trabaja con simbología las visualizaciones se utilizan en el pensamiento simbólico y os ayudan a ver posibilidades y cosas que quizás la mente racional no ve ¿os ha gustado? mucho muy bien pues muchas gracias chicos lo vamos a dejar aquí gracias a todos los que nos habéis seguido espero que os hayáis llevado un ejemplo de un ejercicio de visualización que puede ayudarnos a dar claridad y tranquilidad cuando la mente nos complica con demasiadas opciones y que nos acompañéis la semana que viene con otros cuatro chicos de Nova Talent que como veis tienen vidas muy interesantes y son están llenos de ideas y de proyectos y que podamos seguir hablando de coaching de superación de retos y de cómo encontrar una versión mejor de nosotros mismos cada día adiós y gracias Gracias Pino hasta luego